Muchos de los cambios profundos que se producen en la sociedad se logran a través de campañas y es por eso que cada vez las campañas se vuelven más innovadoras. El mensaje del Metro de Los Ángeles es claro. Permanece detrás de la línea amarilla o morí desmembrado. Un aviso que resulta tan violento como divertido. Publicaron una serie de videos con animaciones que ilustran algunas de las cosas horribles que te pueden suceder si no permanecés atento a las indicaciones de seguridad dentro de sus instalaciones. Los títulos de los videos son así de explícitos. Entero o a pedazos, prudente o prensado, con cabeza o decapitado, paciente o papilla, consciente o inconsciente.